Música Hey que onda gente de Youtube, ya saben que yo soy Heveli, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, para los que no saben, ahorita son las 2 de la mañana en El Salvador Y me dirijo hacia Guatemala porque uno de mis amigos que se llama Destroyer va a estar tocando en Guatemala Así que voy a estar grabando todo un trip, de mi trip obviamente de aquí a El Salvador a Guatemala Y pues le voy a compartir todo de ese evento, obviamente van a tocar dubstep en ese evento Y pues quería mostrárselos como un evento en dubstep y pues voy a otro país Y bueno nada más eso, les voy a enseñar un vlog de lo que voy a pasar Voy con mis amigos, aquí tenemos al Cracles y al Fly, por ahí anda Destroyer y creo que Cayetano anda por ahí Así que bueno, aquí va a iniciar la travesía Para los que no saben, El Salvador está justo aquí y Guatemala está justo aquí Y bueno son como 5, 6, 7 horas de diferencia creo yo Pero bueno ahí vamos a estar en unas horas en la frontera y pues ahí les voy a estar enseñando todo lo que va a estar pasando Así que bueno Son las 5 y media, son las 5 y media de la mañana, acabamos de llegar a la frontera con los panas Esto posiblemente ni siquiera salga pero aquí tenemos a los panas Tiene que salir más y no sale Aquí tenemos al chico estrella que va a tocar, no se ve ni miércoles Ya estamos en Guatemala perros, ya estamos en Guatemala Que onda gente, ya estamos aquí en Guatemala con los panas No sé si se escucha, perdón por la bulla Estamos felices porque vamos a ver aquí a este brother Este brother de aquí va a estar tocando hoy en la noche Así que bueno vamos a dar una vuelta por ahora Vamos a ir al Airbnb Y bueno cuando estemos ya para iniciar el evento Les voy a mostrar un poco de lo que se va a vivir hoy Bueno por ahorita nos vamos dirigiendo hacia el Donkey Donuts Bueno en mi país, no sé si en sus países existe el Donkey Donuts En mi país no existe el Donkey Donuts Así que vamos a aprovechar a comprar algunas cuantas donas Vamos a probar, ya les voy a estar mostrando un poco lo que vamos a hacer Yo sé que no tiene nada que ver este video con normalmente lo que subo en mi canal Pero bueno, el evento de base Quería hacer un vlog Así que espero que les guste Y nos vamos a ver en el Donkey Donuts perro Esto es una belleza Me pidió un chocolate y una dona Ahorita les voy a enseñar la dona Yo sé que a ustedes les importa nada más la música Pero aquí les voy a enseñar la donita Es una dona glaseada Así que la vamos a estar comiendo a ver qué tal Vamos a probarla a ver qué tal Y bueno aquí vamos a pasar un rato Y luego nos vamos a ir para el Airbnb Así que Que onda gente Ahorita venimos Venimos del Airbnb No les subí nada del Airbnb O sea que hueva Para que les voy a mostrar eso Pero ahorita nos dirigimos a Cayala Un lugar muy chingón Que a mi me encanta Y ahí lo van a ver Este es bien chido A mi me encanta Es mi lugar favorito De todo Guatemala Vamos a ir a comer Y directamente vamos a ir al evento Y eso va a estar brutal Así que ahí nos vemos Bueno ahorita acabamos de llegar a Cayala Y aquí tenemos una competencia Tenemos una competencia de vlog De streamer Y está grabando un jurador Y yo también estoy grabando Así que vamos a ver cómo está el sitio Y ya está grabando un jurador 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 Disfrutala Disfrutala Disfruten la rola pues Disfrutala 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 mas La estrella La estrella Segunda Ese Encher Enca Enca Chicos Encontrer Encontrer answer A Don Abama Vaya, a ver si� therapy Está grabando Wuuuh Eh graficoої Lo sabias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este tipo de videos Si quieren ver otro tipo de videos O más bien otro video igual que este Tengo planeado ir al Empire también en Guatemala el otro año Y hacer un video vlog Así que díganme si les gusta, comenten si les gustó este video Pues gracias por su apoyo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!